El pelo revuelto Por fin a la calle lo ha ido a buscar El pibe con pena, déjalo de trapo Y firme se apresta al reto final Déjelo señor, déjelo jugar Tal vez algún día le dé la alegría de verlo hecho un crack De Navidad es Méndez, la acacia, la bruna Bollé, Grillo, Pescia y otros muchos más Fueron como el pibe y la vez señora La celeste y blanca defienden ahora Entre los más grandes del fútbol mundial En todos los barrios del gran Buenos Aires Igual que sus pibes mil pibes están Soteando y soteando, tejiendo en las calles Con mil filigranas sus sueños de crack Y así, dele y dele, hasta que algún día Rodeado de gradas, glorioso y triunfal Entra el clamorero de hinchadas bravías Defienda la insignia de un team nacional Déjelo, señora, déjelo jugar Déjelo, señora, déjelo jugar